Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español, mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de las 5 claves que dejó el Gran Premio de Sao Paulo. Comenzamos. Un nuevo video aquí en Grande Premio en Español y vamos a hablar de lo que fue el Gran Premio de Sao Paulo de la Fórmula 1, ya la antepenúltima cita del campeonato 2023 de la Fórmula 1, que como ya ustedes saben a esta altura del campeonato, Max Verstappen se alzó con el título y Red Bull con el Mundial de Constructores, pero había cosas para decir todavía en Sao Paulo. Vamos a empezar hablando de lo que fue la caótica alargada. Primero abandonó Charles Leclerc por un tema hidráulico que le hizo hacer un trompo, se golpeó y tuvo que abandonar. El piloto de Ferrari largaba a segundo, esto modificó por supuesto la arilla de partida porque quedaba un lugar libre. El segundo cajón, nada menos. Así que Max Verstappen largaba solo en la primera fila, pero obviamente tras la alargada se produjo el segundo, digamos, y siguiente de la partida que fue el gran choque entre los Haas y Alexander Albo, que dejó fuera el piloto de Williams y dejó también fuera a Kevin Magno. De este modo Magno se suma dos accidentes seguidos. En la Fórmula 1 se tuvo que colocar bandera roja para que pudieran limpiar la pista y luego sí se ganó la competencia. Esto cambió por completo el desarrollo de la carrera porque al ser al principio, bueno, los equipos no optaron por hacer demasiados cambios, a excepción de Williams con Logan Sargent, alargado con gomas medias y completo el resto de la distancia de carrera con 13 estings de neumáticos blandos. Le alcanzó apenas para llegar a un décimo, pero bueno, el equipo de Williams decidió arriesgar y fue uno de los pocos que lo hizo en este momento. También quedaron afectados Daniel Ricciardo y Oscar Piastri, pero ellos quedaron a una vuelta del puntero, lo que motivó por supuesto la queja del piloto australiano en función de eso. Así que esto, por supuesto, que revolvió la carrera, sobre todo en la zona media, que la volvió muy interesante. Ya una vez que se volvió a relanzar la carrera, ahí vimos una batalla por la punta en las primeras vueltas entre Verstappen y Landon Norris, hasta donde Verstappen quiso. Claramente Verstappen tomó la punta, segundo Norris, le metió el auto en un momento Norris, no pudo y a partir de ahí no lo vio más Norris a Verstappen, que volvió a ganar décimo, séptimo triunfo en la temporada 2023, lo que hace por supuesto ya un récord absoluto en una misma temporada de la Fórmula 1 y otro podio para Norris, que es el décimo tercero en la Fórmula 1 y es el piloto que más podios, junto con Nick Hightfield, ha tenido en Fórmula 1 sin haber ganado. Landon, por supuesto, puede quebrar todavía esa racha. Veremos cuántos podios acumulan hasta poder ganar por primera vez, pero los dos han estado muy bien y por supuesto, una muy buena carrera, los dos gestionando los dos, buena parte de la carrera. Verstappen los reconoció, Norris también, de que fueron gestionando y Landon terminó a 8 segundos de Verstappen, una diferencia bastante considerable, teniendo en cuenta que hubo 71 vueltas y hubo una bandera roja en el medio. Pero lo cierto es que además de Max y de Landon, realmente el espectáculo estuvo entre Checo Pérez y Fernando Alonso, probablemente lo mejor de la carrera y una de las mejores luchas de la temporada. Pérez de Alonso noveno se puso sexto, superó a los Mercedes, dejó atrás a Landon Stroll, se puso cuarto. Dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con Alonso? Todos pensábamos lo mismo, lo va a poder superar. Alonso se defendió de manera espectacular. A los 42 años, Alonso volvió al podio esta temporada en Fórmula 1 y demuestra que está más vigente que nunca, que obviamente, como decimos siempre los que nos dedicamos a esto, son carreras de autos. Entonces, Alonso no ha tenido en el auto las últimas carreras, pero Aston Martin, sorprendentemente, quizás, quizás ni siquiera ellas mismas todavía, pueden sacar conclusiones de lo que es el AMR23, lograron revertir el muy mal rendimiento en México para volver a sumar puntos tercero y quinto. Con Alonso y con Landstroll, no le alcanzaría 15 puntos para superar a McLaren todavía, pero están consolidando lo que parece ser un camino para 2024. Y por supuesto, Pérez, que se vio mucho mejor que México, mucho más preciso, con las mañuelas más pacientes, pero claro, contra Alonso no se pudo, el mismo mexicano tuvo que reconocerlo. Es cierto que se va a decir que el RB19 es un autodominante, que este se acabó lo superado, pero estamos hablando de Fernando Alonso. Entonces, al hablar de Fernando Alonso, no se puede decir más que elogios con un auto inferior, logró defenderse. Estos automóviles no se pudo defender, lo volvió a pasar a Pérez en la última vuelta, tras haber sido superado, aprovechó el DRS, es cierto. Es cierto que tal vez sin DRS quizás no hubiese habido lucha, quizás no, no lo sabremos, porque en definitiva la Fórmula 1 hoy tiene el DRS como, digamos, elemento artificial para generar sobrepasos y sin duda que fue una de las grandes luchas de la temporada. Más allá de que se dio en estas últimas fechas del año, por supuesto que todo el mundo aplaudió la forma en la que Fernando Alonso superó por 53 milésimas a Sergio Pérez. Así que, pero de todos modos, a pesar de lo malo o de lo mucho que se puede criticar al mexicano, le sacó puntos a Luis Hamilton, porque tenemos que hablar de esto ahora. La batalla entre Ferrari y Mercedes quedó absolutamente diluida por lo de Checo y por lo de Alonso, pero fundamentalmente por el pésimo rendimiento, vamos a decirlo así, porque es una palabra que hay que usar, de Mercedes en esta temporada y en este gran premio particular, de los peores carreras que se recuerdan del equipo anglo-alemán. Apenas octavo con Luis Hamilton, cuatro puntos, perdón, pudieron colectar contra el sexto puesto de Carlos Sainz. Ferrari le descontó puntos a pesar de haber tenido un solo otro en carrera con el piloto español, que hizo una buena carrera sin tener un gran ritmo, no pudo ni alcanzar a Strzok ni tampoco fue superado por Gasly. Así que una carrera en la que se limitó a sumar puntos. En el caso de Russell tuvo que abandonar, así que Mercedes perdió puntos clave que pueden ser importantes para el segundo puesto en el Mundial de Constructores y como venimos diciendo todo el año, esto también tiene consecuencias en cuanto al dinero que los equipos perciben por el reparto económico final de temporada. Y cerramos después de Ferrari y Mercedes, dos equipos que tuvieron bastante opacos este fin de semana, otros dos buenos equipos. Uno que viene para ser levantada, que es Alfa Tauri, séptimo puesto para Yuki Sunoda en un momento de la carrera, terminó noveno. Me parece que la estrategia ahí no terminó de ser clave con el japonés, que perdió esos puestos que podrían significar más puntos, sumó dos puntos, pero claro, el séptimo punto fue para la remontada de Pierre Gasly. Largaban él y Okon 14 y 15, décimo cuarto y décimo quinto en el orden y terminó en séptimo y décimo. Así que al pin se llevó puntos muy buenos para el campeonato y mejores sensaciones que lo que venían teniendo un equipo que apenas logró dos podios este año, con cambios internos permanentes, con la salida de Otmar Safnauer, parte de la cúpula también de Alpine que tuvo que salir por decisión interna y por los problemas que se estaba habiendo. Así que debe ser uno de los mejores fines de semana de Alpine, más allá que el resultado es un séptimo y un décimo, que no es un podio como los que tuvo, pero al menos el rendimiento deja unas mejores sensaciones para estos equipos que buscan un mejor 2024. En el caso de Alfa Tauri está a siete puntos de Willis. Willis que no sumó, mencionábamos antes, Logan Sargent terminó un décimo y no pudo sumar y la brecha se acortó a siete puntos, quedan solo dos grandes premios. En Las Vegas y en Abu Dhabi todo está por decidirse, son millones y millones de dólares clave para el futuro de estas escuderías. Mencionamos a Richardo y a Piastri que terminaron la carrera a un giro de Max Verstappen. Nos queda solamente mencionar que el equipo Haas terminó con Nico Hülkenberg en el decimosegundo lugar y después los abandonos de los dos Alfa Romeo, una carrera que puede ser muy dolorosa y costosa para ellos, estas novenas en constructores y también, como decíamos, los abandonos del comienzo de la carrera con Albon, Leclerc, Magnussen y Russell y los dos Alfa Romeo devotas y subcompletan la nómina de abandonos en un duro gran premio de Sao Paulo. Como siempre, Itálaga os da espectáculo y se va a caer hasta el 2030. Toda la Fórmula 1 y la actividad del deporte motor la seguís en el de premio en español. Mi nombre es Esteban García y nos vamos a encontrar en el próximo video. Chau. Chau.